La madre pone la cara, voy a decir, a qué mente, tira la cara pa, ve tú, ahí madre, mía, 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 ve tú, y cómo va, va, ahí madre, ¿y qué don coño vas a hacer tú? ¡Dé Lidl! ¡Dé Lidl! ¡Dé Lidl! ¡Dé Lidl! ¡Dé Lidl! ¡Cu...! ¡Wow, ¿eh? ¡Hala, doctora Anche! ¡Pablo, ¿tú vos un polvorón? ¿Qué pasa? ¡No, pablo, no veo palco! ¡Palco no hay algo! ¡A eso ahora lo envía por Facebook! en el que se ve a ver el vídeo ah el secreto del poado mamá el secreto del poado el secreto del poado mamá no la no la y a la apuñado de los días ven cuidado matamos el sitio